Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy vengo a traerte un nuevo video de Minecraft aquí al canal Y esta vez voy a enseñarte a como hacer una ducha automática que funcione con un botón Si, yo se que has visto los tutoriales que son con palancas, pero no, 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 aquí no lo voy a hacer con palancas Sino con un botón realmente automático Bien, para la construcción del baño, si, si, porque voy a hacer primero el baño y luego, bueno, una parte del baño y luego la ducha Lo voy a hacer este color verde y morado que me encanta, son colores muy bonitos, también el azul, por esa razón mi short Bueno, aquí en Perú se dice short, creo que en otro lugar se dice pantaloneta, es de color azul Veamos, voy a hacer la estructura de 3 de alto, si, por aquí una, dos, tres de alto Y también el suelo, pues lo voy a hacer de color moradito para que se vea bonito, les digo, me gusta el color morado, el color azul y el color verde Son mis tres colores preferidos Dejame en los comentarios que color te gusta a ti, si, me da mucha curiosidad Yo siempre he tenido la mentalidad de que los colores que me gusta a mi, le gusta a todo el mundo, pero no siempre es así Y no es así, es de otra manera seguramente, cada quien tiene sus gustos A ver, esto por aquí viene así, para la ducha, de 2x2, también de 3 de alto Esta es la parte donde va a funcionar el mecanismo, por aquí encima Así que por esa razón necesitamos dejar allí un espacio así vacío Esto así Y de este lado puedes colocar también de esta manera Vamos a cubrir este lado Así, para que quede de esta forma, si El suelo va a ser también blanco Voy a hacer un poco más largo el baño Esto así Para comodidad nuestra Esto por aquí Esto viene aquí Bien Y el suelo también vamos a ampliarlo Para que sea cómodo poder trabajar en ello, si Esto así Esto por aquí Viene bien Terminamos allí Ahora aquí También igual Cuarzo Por este lado vamos a colocar una placa Para que no escape el agua Y en este lado Pues lunas Estos paneles de vidrio Para que se vea bien, ¿no? La ducha Esta es la ducha ya terminada Ya terminada estructuralmente O sea que es la forma en que va a quedar Ya ustedes pues le ponen por aquí un lavadero Por aquí un inodoro Pues hay muchos tutoriales de cómo hacerlo Si deseas que yo haga un tutorial De cómo decorar un baño completo Pues también dejame aquí en los comentarios Y yo gustosamente Pues me hago Pues el tutorial Pues sí, sí, sí Sabes que yo te quiero Y pues Si tú quieres que te haga Pues te lo hago Y así A ver Tenemos ya la estructura Ahora lo que falta sería hacer el mecanismo Por aquí vamos a colocar un botón Pero eso lo hacemos luego No sé si esta pared me impida hacer el mecanismo Quizá Así que de momento lo quito Y luego lo rellenamos vuelta A ver Por aquí Va nuestro primer bloque ¿Se acuerdan del mecanismo que hicimos Para el televisor automático? Pues ese mecanismo funciona como un switch Así que mira Por aquí vamos a colocar algo de redstone Vamos a quitar esto de momento Ya luego regresamos con eso Algo que me estaba olvidando A ver Algo que me estaba olvidando Vamos a colocar por aquí Un pistón pegajoso ¿Sí? Bueno Aquí Bien Ahí está bien Y luego Ya aquí vamos a montar el mecanismo completo Vamos a colocar esto por aquí Para mayor comodidad Esto allí Aquí tiene que prestar atención ¿Sí? Vamos a colocar redstone Vamos a hacer un poco más amplio Para comodidad nada más Esto por aquí De este lado Vamos a colocarle Las antorchas de redstone Vamos a buscar antorchas Esta antorcha Uno por aquí Y el otro De este lado ¿Sí? Este es el mecanismo importante Que tiene que prestar atención Muchos chicos me dicen LTE no me funcionó La televisión automática Y es que esta parte No le has prestado atención Y tienes que prestarle Prestarle atención Si no No te va a salir Esto vamos a acabarle aquí En este lado Tienes que colocarle Un bloque De redstone Aquí Aquí Perdón No sé por qué piqué acá abajo Pero bueno Voy a tapar este lado Para que no se me confundan Y piensen De que se necesita Dejar un agujero allí No, no, no Hace una equivocación mía Aquí de este lado Colocamos Una antorcha de redstone Ahí dentro ¿Sí? Luego Aquí vamos a ver el camino La salida De Pues Del señor Redstone Ahí Así Para que salga el caminillo Y se vaya hacia arriba Pero Esta es la parte importante Que tiene que prestar atención A ver Ahora Aquí Vas a colocar Cualquier pistón Pegajoso O simple De este lado Bueno A ver A ver si puedo colocarle bien Bien, bien, perfecto Y ahora Aquí otro Allí Bien Está bien Cuando vaya a iniciar Este mecanismo Tiene que estar El redstone aquí Si inicias aquí No va a funcionar ¿Sí? Es que hay muchos que equivocan Y no les funciona Así es como tiene que estar Así Así como lo ves Ahora sí ¿Sí? Espero que hayas entendido Y no te meto un cabezazo A ver Esto viene por aquí Vamos a ver el camino Ahora que vaya hasta Acá arriba Vamos a ponerle Puedes ponerle cuarzo Lo que sea Ya luego lo tapas ¿No? Haces un cuadrado aquí Enorme y listo El nice Lo va a ver tu mecanismo Puedes hacerle un servidor también Si es que funciona Obviamente El resto Porque en algunos servidores Pues hacen de que no funcione Para evitar las trampas Y los troleos ¿Sí? Bien Ya tenemos el mecanismo listo Ahora Esto hay que taparlo Vamos a poner por aquí Un botón De estos Esto aquí Ahora Le damos Y el mecanismo ¿Ves que funciona? Funciona correctamente Así que Ya lo tenemos Casi listo Vamos a tapar todo esto Esto aquí Que quede tapadito Que no se vea nada Hazte cuenta Que es el baño ya completo Esto así Lo veo mejor No sé Me parece mejor Esto por aquí Esto así Vamos a tapar también este lado Importante este cuadrado Que ves aquí Importantísimo Por eso lo estoy haciendo Un poco alto No vayas a pensar Que no sirve nada No, no, no Si sirve Esto por aquí Puedes colocar la iluminación cerca Yo recomiendo Iluminación cerca Por aquí Yo recomiendo Colocarle La linterna De mar Estas linterna Que están por aquí Estas nuevas Si es recomendable Se ve más bonita Además ilumina Y ya no está oscuro También el baño Aprovecha para iluminar Toda la zona del baño Porque sabes que Todo va cerrado Y colocarle pues El glowstone Es como que Maceito Lo de aquí Es más hermoso La linterna del mar A ver Ahora Aquí arriba Hay que colocarle El agua Una cubeta con agua Por aquí Ya luego Eso puedes taparlo también Ya tú ves Como le pones Yo por lo general Le pongo unos bloques De cuarzo Así como para poder Disimularlo Y nadie vea Mi mecanismo Y ya está Es como que La forma de la casa Y si me preguntan algo Pues no sé nada Aquí también lo tapas De la manera que tú quieras Bueno Ya es Tú troideas Ustedes son muy creativos Así que luego me cuentas Con que Lo tapaste He tenido que hacer un corte Y es que Ha venido el camión Que recoge la basura Y esos camiones Pues vienen con bullas Es que El alcalde Aprovecha Para hacer publicidad No se viene con su música De que vota por mí Y no sé qué más Y pues sí que hace una bulla Terrible Yo creo que Hay que denunciar eso Porque Me malogro Todo el vídeo O sea Veamos cómo funciona Este mecanismo Pues le damos clic aquí En este botón Y van a ver Que empieza a caer Pues el agua Y aquí tú entras Te ducha muy bonito Sí Y sales limpio de aquí Y luego Pues quieres cerrarlo Le das otra vez aquí Al botón Y está Ya la ducha Apagada Muy fácil de hacer Este mecanismo Es importante Sí También puedes hacerlo Con una tolva Creo que les había dicho En el tutorial De cómo hacer El televisor automático Pues sí Es un switch Les digo Si quieren que haga Desde la tolva Pues me lo dicen Me dejan por los comentarios Y yo les enseño A hacer el switch O el interruptor Con lo que sería Las tolvas Sí Que es similar El mecanismo es similar Lo importante es que sirve Para poder encender Y apagar Con Este mecanismo Con un botón Sí Puedes utilizarlo En lo que tú deseas Para cualquier cosa Encender luces De repente Para hacer una discoteca U otras cosas más Importante Este 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 mecanismo De aquí Solamente Lo de aquí Espero que te haya gustado El video Recuerda suscribirte Darle like Y compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Bye